Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1012-20. Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político. Como saben, estamos viviendo una situación realmente difícil, complicada. El gobierno ha tomado unas nuevas medidas. Pero bueno, eso vamos a dejar que lo hable nuestro querido amigo y conductor de este programa, Luis San Martín, a quien le doy la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, yo estoy intranquilo. Te puedo asegurar que yo estoy intranquilo. ¿Sabes por qué estoy intranquilo? Porque yo sé que se han detectado nuevos casos y muchos casos, más de 20.000. Hay más fallecidos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hay creo que 12.000 casos hoy. Tenemos informaciones realmente duras, como una inflación del 4,8%. Para las familias esto es una barbaridad. Pero todo en un contexto muy complejo, en donde tenemos... Siempre uno va detrás del conductor. Siempre los equipos tienen un capitán, uno que ordena. En el fútbol uno ordena desde atrás o ordena de adelante, pero siempre por el medio campo, tratando de visualizar cómo se debe jugar. Bueno, haciendo esta paradoja, para eso usamos nuestro girocopio, voy a Argentina. Y cuando voy a Argentina me encuentro con una situación realmente dramática por los dichos y por los hechos. Ayer se esperaba un discurso del presidente anunciando algo que todos veíamos como lógico, que era el cierre nocturno, evitar durante 15 días contactos muy seguidos a ciertas horas, una conducta determinada en todo lo que tiene que ver con el transporte y todo lo que tiene que ver con la comunicación entre personas. Y además, estábamos todos esperando eso. Inclusive ya había habido algunos anticipos, había habido algunos anticipos en este sentido, como por ejemplo la ministra Abisotti, que había dicho desde su cartera de salud, o el ministro Nicolás Trota desde su cartera de educación, que no iba a haber posibilidad de terminar con las clases presenciales, por mucho menos. Y además, Abisotti dijo que no estábamos cerca de un colapso hospitalario. Dos ministros que hemos considerado clave durante toda esta situación dramática. Pedro, vos metete cuando quieras, que estamos viviendo. Pero vete aquí, y con esto uno está talabrando en realidad el oído de los oyentes, porque lo está diciendo permanentemente, porque hoy debió salir el jefe del gobierno porteño, decirlo, o que después debió salir el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que el presidente se despachó con algo inesperado para todo el conjunto, sea el gobierno o sea la sociedad, que era, por ejemplo, durante 15 días suspender las clases presenciales. Realmente, algo que llamó tanto la atención, porque había habido toda una conducta en contrario de esto, basada no en elementos superfluos, sino basada en elementos consistentes, que era que no había habido una cantidad de contagios significativa, era el 0,1, y ahí me quedo en los colegios, tratando inclusive de, en vez de corregir conductas de los padres, del funcionamiento externo del colegio, porque las burbujas funcionaron bien, hasta el punto que si había una burbuja con la detección de un enfermo o un contagiado, inmediatamente esa burbuja iba a su casa, estamos hablando de la educación. Me llama mucho la atención este presidente de la República que se ha convertido en una tostada de dos caras. No sabemos a quién responde, a su equipo de ministros no, no los consulta, así como no consultó al jefe de la Ciudad de Buenos Aires para tomar medidas sobre Buenos Aires, ustedes dirán, pero tiene atribuciones, sí, pero también tiene que tener una conducta presidencial, y la conducta presidencial es convocar a las partes para anticiparles que se va a tomar esta medida y en todo caso discutirlas. Luis, te interrumpo porque coincido, digamos, con todo lo que estás nombrando, arranqué el programa diciéndote que estaba tranquilo, porque dentro de todo esto malo que está sucediendo, tengo la tranquilidad de saber que mañana a mi viejo, por suerte, le dan la primera dosis, entonces eso me tranquiliza un poco, realmente andaba preocupado, y con respecto a todas las medidas que está diciendo, mejor dicho, que a través del DNU decidió el presidente, porque él mismo lo dijo, la decisión la tomé yo. No la tomó él. No, no, bueno, no, pero digamos, él salió ante los medios, ante la gente, como a decir que fue él, como cara visible a poner la cara, ¿no? Yo ayer lo estuve hablando con varios médicos, ¿no? Justamente para ver qué opinaban desde el punto de vista epidemiológico, obviamente, lógicamente, me dijeron que en los colegios se ha comprobado que no son un foco de, digamos, de contagio, el problema está en el transporte, lógicamente, pero así también me dijeron que ellos entendían que la medida, por más que no la compartían, que la medida estaba correcta, la que están aplicando, sencillamente porque si no, como esta segunda ola viene mucho más fuerte, vamos a estar muy complicados, y que la gente tiene que entender que cuando es un problema de salud pública, las medidas restrictivas como estas o el famoso toque de queda, por así decirlo, el gobierno está en todo su derecho, no estaba asallando... Ahora, Pedro, si vos me escuchaste, yo de entrada dije, estoy de acuerdo con las medidas restrictivas, lo que yo creo que el procedimiento para algunos sectores, ¿no? Como por ejemplo, el presidente debería corregir su léxico cuando habla de la discapacitación. Coincido, coincido, coincido. Que tenga discapacitados que están mal. Sí, coincido. O meterse con sectores impobrecidos. Me alegra lo de tu papá. Yo tengo 68 años por cumplir ahora, en este medio abril, y no tengo ni noticias, y estoy también anotado. Es decir, es ambivalente todo. Nos alegramos por un lado, y por el otro lado esperamos. Yo espero tranquilamente, te digo, porque yo tengo confianza en ese sentido. No soy de aquellos que abruman condenando a un gobierno por este tipo de cosas. Yo estoy abrumado por la conducta de un presidente que no tiene solidez conceptualmente, y que frente a todo su gabinete escucha solamente a uno que se llama Goyán, a otro que se llama Kichilov, que es el gobernador, que está con un... Lo puedo decir en caliente, en criollo, para que me entienda, pero un cagazo padre. Porque no puede controlar las cosas. Porque no tiene la capacitación para controlarla. O con Cristina Fernández que siempre está callada, pero seguramente bajo la puerta algún sobrepasó. De todas maneras, un gobierno debe tomar medidas estrictas, como se ha tomado en Europa, como se sigue tomando en todos lados. La cuestión es la calidad política con que se hace, y la posibilidad de representar a los argentinos con una conducta del presidente de la República. Eso es lo que yo cuestiono. Evidentemente, los chicos que están llorando porque no pueden ir, porque hay muchos, y lo conozco el tema, que están llorando porque no pueden ir al colegio, tienen que saber, hay que explicarles, que son 15 días, esperemos, que son 15 días, para ver si ese rebrote tan fuerte comenzó a contagiar en la Semana Santa, y que ahora tiene su caída brutal en los números, su elevación, mejor dicho, total en los números, es decir, hay que hacerse los entender a los chicos. Son dos semanas. Me quedé pensando, vos dijiste, esperemos, ¿sabés cuál es el miedo, creo que yo, que tiene la gente? Que el año pasado arrancamos también, bueno, por 10 días, por 20 días, y después lo extendían, y lo extendían, y con eso, viste, acá la gente necesita certeza, necesitamos un miedo, mire, lo vamos a cerrar un mes, dos meses, pero por lo menos tener certeza de qué va a pasar para saber cuál va a ser su situación real durante ese proceso, digamos, durante ese tiempo. Por eso, Pedro, hablo del endeblez presidencial, de no ser capaz de decirle a la ciudadanía, algo confundente, muy claro, es que sería de verdad, no son 15 días a prueba y después veremos, esto no genera este poder ejecutivo, no genera confianza, confianza, porque esa es la secuela de todo esto, para tomar una medida de estas características, hay que preparar a la sociedad, a decirle, bueno, vamos a tomar esta, esta, esta y esta medida en materia social, económica, para que aquellos que no pueden ni trabajar tengan, por lo menos, durante 15 días, las posibilidades reales de poder seguir adelante. este estado, a mí me preocupa, porque vamos camino a una prebendaria total del estado argentino, como consecuencia de esto, que es una cuestión real y de verdad, que es una pandemia a nivel mundial, no es una crítica despiadada esta, que estoy haciendo, es una crítica al funcionamiento de un hombre que tiene que representarnos, de un gobierno que tiene que ser fuerte, que tiene que ser contundente, que tiene que explicar las cosas y para eso tiene gobernadores y tiene jefes de gobierno para consultar y para hablar, pero lo hizo en forma inconsulta un grupito que tiene una letra que lo significa, que es K, y nada más. Así es. Luis, mira, te interrumpo porque ya tenemos en línea nuestro primer entrevistado, pero antes quiero leer unos mensajes porque la gente seguramente que me está viendo o que me va a ver en YouTube va a ver que estuve con el celular. Me llegaron varios mensajes que si me permitís los voy a leer rápidamente. Dale, me permite ver. El primero dice así, hola Luis y Pedro, me encanta su programa, los escucho todas las semanas, muchos saludos desde Berizzo, Victoria Dumraus, después tenemos otro por aquí que dice, hola Pedro, les habla Gladys Apacheviki de Berizzo, quiero agradecerles por estar todos los jueves con nosotros por la tarde, mientras trabajo, escucho su programa y le mando un gran cariño a los invitados del día de hoy y tenemos a alguien que vos conocés muy bien que es Vici Videgain que nos manda saludos y dice, saludo a todas las colectividades que sintonizan Giroscopo Político, ya estoy preparando el nuevo episodio de Mitología Vasca para el último jueves del mes. Así que quería leer los mensajes para que después no digan que no los leo, así que gracias a los que están escuchándonos y sin más preámbulos vamos a presentar a nuestro primer invitado a quien la verdad le tengo mucho aprecio, es un gran amigo y vamos a poder charlar sobre todos estos temas. Así que le doy la bienvenida a Julio Lascano Ibedia, él es embajador y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Así que Julio, te doy la bienvenida, muchas gracias. Hola Pedro, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias Luis, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está la audiencia? Buenas tardes, Julio. Bien, Julio. Espero que me guarden algo de la Mitología Vasca, por favor. Sí, por supuesto. Sobre todo, los que venimos de viejo arraigo en este país, además de cabezaduras hemos hecho algo en esta familia. Sobre todo con ese apellido, ese apellido tiene bastante que ver con todo aquello. Ambos dos, sí, ambos dos. Sí, ambos dos. Bueno, es un placer realmente aquí en Aníbal como jurídico y el Comedios tiene la ventaja de ser... ¿Hola? Creo que... ¿Hola? A ver, para. Julio, creo que... Se le escucha mal a Luis. Luis, ¿estás ahí? Sí, se fue, ¿no? Un poco de línea. Sí, ahora sí. Listo. ¿Ahora? Ahora sí, ahora se te escucha un poco mejor, Luis. Bueno, ahora sí. Decía yo que era un gusto escuchar esta característica profesional como lo que vamos a hacer con Julio. En un día tan especial, Julio, ¿no? Un conocedor del servicio exterior al cual yo le digo mucho porque tengo muchos amigos ahí. Claro. La suerte de haber viajado bastante con los presidentes y algún pariente también ha estado por ahí. Pero me gustaría un pantallazo de algo que yo siempre lo tomo como una situación muy particular que es los cuadros comparativos. ¿Qué se puede decir? Era un hombre que conoce el mundo, que imagina cómo deben estar algunos países más o menos desarrollados y la Argentina en este momento tan particular una Argentina potencial con 4,7 y pico, casi 5 de inflación, por ejemplo. Exactamente. Sí, bueno. A ver, la Argentina primero tiene la historia de la originalidad. No siempre podemos compararnos con todo el mundo. Claro. Ni siquiera hemos podido compararnos en nuestra breve historia de 250 años con países de América. Sin embargo, pertenecemos a este continente. Somos América y tenemos que empezar a ubicar que el análisis nuestro siempre es como lo planteas vos, estructural. O sea, es un análisis de un país que no está aislado, que siempre ha estado inmerso en el esquema internacional, que ha tenido proyectos aislacionistas vagos que vos los conocés muy bien y que han resultado gracias a Dios y que mal que mal vamos a navegar dentro de ese contexto, más allá de las particularidades nuestras de la política eterna. Hoy dijiste algo muy clave, es un día muy especial porque hay como varias campanas sonando en todo el planeta. Estos son tiempos en este siglo XXI donde la política internacional primero es como una carrera de Fórmula 1, se puso a la par de las políticas de los estados que querían cerrarse en este siglo a pesar de la globalización, ponerse protegidas de todo y ahora la política internacional me parece que la pasa por encima, igual, más allá del deseo que puedan tener algunos estados. Era lo que iba a pasar además, ¿no? Sí, es lo que suele pasar cuando el sistema internacional había quebrado el siglo pasado de su sistema de cooperación que funcionaba por lo menos muy positivamente, no podemos decir muy puntos, pero positivamente y que nació en este siglo con una cantidad de discordias, de conflictos y dinámicas muy, muy confusas, económicas, financieras, etcétera. O sea, estamos primero, como te digo, estructuralmente yo creo que hay que ver el análisis institucional en que se encuentra nuestro sistema. El sistema internacional está hackeado, está hackeado directamente por extremos, extremos políticos institucionales que buscan convencer de que la democracia es algo relativo, ¿está? Esto está, está planteado en varios países. Sí, sí, claro. No lo quieren hacer ver como algo muy normal. Por el otro lado, el mundo está financiarizado y pecando gravemente de esta financiarización porque en ese extremo también nos vamos a encontrar todavía todos los valores que tiene Occidente. Yo creo que hay que recuperar valores de Occidente y de la democracia para empezar a hablar. porque esto es lo que nos hizo sanos a nosotros también, no solamente a las potencias. Y salir del esquema de estar contra la pared viendo si por un valor X o una situación D podemos manejar el país o no. O sea, no podemos estar pendientes de este, como decíamos al principio, ¿no? Este balancín de si me incierto más, me incierto menos, soy más amigo de esto y soy más amigo de aquel. No es real esto. No es real. Entonces, analicemos lo que está pasando. Es decir, hoy tienes un cambio en la potencia por lo menos logística militar muy grande, la que tuvo el presidente Biden. Es bastante sopesiva día a día. Si uno la sigue, es sopesiva. Totalmente, sí. Ayer sobre derechos humanos y economía verde, digamos. Economía verde es algo que, bueno, la doctora Vázquez puede explicar mucho mejor que yo porque la conoce también Pedro. Pero, digamos, estás hablando de una economía integral. Estás hablando de conceptos de desarrollo sustentable, que los mantienen en Naciones Unidas. Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Economía verde. Exacto. Lo que lo planteen desde Estados Unidos es un cambio muy fuerte. Lo hacen el día que, el mismo día que retira de Afganistán todas las tropas. O sea, que da la orden de que de acá a octubre se tienen que ir todas las tropas marcando en cualquier fecha, 20 años después del atentado a las torres. No es una fecha casual. Está marcando un segundo paso. Está señalando en política exterior y estrategia que los gastos de defensa no van a ser disminuidos a pesar de eso, sino que van a ser corregidos y puestos en otras iniciativas. ¿Cuáles son? Obviamente el análisis que va a ser todo aplicado al World First States, ¿no? Al estado de bienestar que quiere recuperar salud y hoy en este caso, bueno, de hablar de las provisiones que necesita la pandemia de Estados Unidos. Que ya lo está logrando porque, bueno, la velocidad de la potencia de la vacunación de un millón y medio de personas diaria lo puede lograr. Pero, digamos, le pone el motor a esto en la producción, se lo pone en la economía, se lo pone en los aspectos verdes, le da un mensaje de esperanza a muchos países, especialmente vuelve a darle un enlace a Europa. Europa estaba muy, muy, digamos, se sentía muy desagrada en las últimas administraciones. estoy interpretando, perdón, Pedro, mi etete, cuando quieras, porque a veces es esto de estar lejos, ya voy a estar pronto, esperá que me den la inscripción. Me den la primera vacuna. Estamos igual. Después de la vacuna damos varios pasos. Después de la vacuna me voy a abrazar a Pedro. lo que yo estoy pensando en esto de un cambio de paradigma como lo que estás planteando, creo que subyace en el pensamiento de los inteligentes. ¿A qué me refiero a los inteligentes? De aquellos países que quieren ir para adelante, dar el paso que hay que dar después de todo lo que hemos vivido y creo, creo, es una cuestión personal, no sé ustedes dos qué opinan, pero creo que la pandemia, como suele suceder después de gran cantidad de catástrofes, nos puede dar un empujoncito hacia eso. ¿Qué es? ¿No? es un pensamiento inteligente. Todas estas son oportunidades, la humanidad toca sus propios límites, ¿no es cierto? En esto toca sus límites y este siglo XXI los devela de modo cruel, ¿no? Todos sabemos que los devela para las actitudes humanas, ¿no? Como lo devela para, dijimos, para los sistemas políticos como lo devela para los liderazgos, o sea, para que aparezcan liderazgos que puedan ser indicativos o referenciales por lo menos lo que significan las sociedades, ¿no? Y los estados. Yo leía también que el Papa había estado, bueno, vos viste la misión que hizo en Irak el mes pasado con los posulmanes, una complicación y una logística tremenda, pero además de un mensaje, digamos, milenario, porque el tipo está tratando de sentar en ese liderazgo que tiene que sentar desde su propia iglesia, un mensaje de decir yo me voy a unir con todos porque dijo de esta nos salimos, ¿no? Y dijo además que en este año 2021 es un año que si no nos ocupamos de los demás estamos listos. Y de ahí, bueno, el mensaje de quien lo quiera oír que lo oiga y si no lo dice el Papa lo pueden decir otros líderes residenciales, pero digamos, no podemos seguir pensando que en los aislamientos, hoy veía también el tema de Venezuela, mirá qué día, mirá qué día como decís vos dices. Venezuela da el carnet de los partidos políticos para que se vacunen, o sea, es el mensaje contrario, ¿no? Es el mensaje contrario al que queremos escuchar, o sea, son hermanos latinoamericanos y no se comprende el mensaje humanista que tienen que dar, o sea, ¿cómo al carnet? ¿Cómo a este? ¿Cómo a Carlos? ¿Cómo a Pedro? Realmente la politización es muy importante. Es justamente un mensaje contrario del humanismo que queremos escuchar. Es importantísimo lo que acabas de decir, Julio, porque hay mucha gente, y esto métanselo en la cabeza, aquellos que todavía no tienen suficiente, no han hecho dos más dos, que no vamos a ser Venezuela, y no vamos a ser Venezuela, por más que alguno quiera insistir en eso, porque nosotros somos un otro tipo de país, somos un país literalmente opuesto a todo esto, en su cultura social, digo, ¿no? No, aparte, Luis, perdónen que interrumpa, creo que con respecto a lo que decía de Venezuela es así, sencillamente, más allá de una cuestión cultural, hay una cuestión también de idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Y por suerte, la idiosincrasia de los nuestros son, como bien decís, totalmente opuestas y totalmente distintas. Me quedé pensando, porque recién Julio hablaba, y me retrotraí a una charla que tuve con él hace una semana atrás, que estábamos tomando un café, y conversábamos justamente sobre el tema de los liderazgos, el futuro, o mejor dicho, los líderes que necesitamos que vayan surgiendo, los líderes positivos que vayan surgiendo en el país, y yo creo que quizás esta situación de pandemia es una oportunidad también donde la gente va a poder tener un panorama más amplio para pensar y ver, y quizás, posiblemente, estos líderes empiecen a surgir en estas situaciones. Seguramente, porque dando la batalla en la primera, en la segunda guerra, en la guerra del siglo XIX, es donde se ven, los dos pinos se ven en la cancha, ¿no? En política internacional no hay diferencia. Exactamente. Y además creo algo importante, lo que dice Pedro, tiene mucho valor, que es el surgimiento de las, no de las nuevas ideas, sino de recoger las ideas valiosas de un sistema que viene desde Grecia y ha tenido muchos tropiezos, pero que sigue siendo en este momento, para mí, el modus operandi, digamos, mejor instalado, y la forma de vida mejor instalada, que es nuestra democracia. Con todos sus rellenes y sus cuestiones. Por eso es importante que aparezcan los nuevos liderazgos, que en este momento en la Argentina, yo no los veo, por lo menos muy claramente, ¿no? No, y me sumo a lo que dijiste, señalaste al principio una cosa importante, la profesionalización, pero conocen esto como pensamos, y Luis, la profesionalización en estas cosas no son vagas. Escuchaba yo a una joven estudiante de comunicación, lo digo con todo respeto, haciendo un análisis en televisión, bueno, la televisión sale sí o sí como la marcadora de noticias a la gente, y por encima de todos los medios digitales ha salido ahora un nuevo informe que ratifica que la televisión es la que marca la tendencia política del pensamiento de la gente. Entonces, fíjense la peligrosidad. Yo he escuchado un reflexo y esto es para comentarlo más con ustedes que otra cosa que al público le va a interesar. El tema de comunicación es una muy buena mesa de charla con expertos, por supuesto, como es tu caso, porque no hay que darle, es decir, estamos invadidos, casi inundados, por todo lo que es la modernidad en lo que se refiere, digamos, a los nuevos contactos WhatsApp, etcétera, etcétera. Totalmente. Totalmente. Claro. Pero... Son formadores de opinión que pueden ser catastróficos. La ignorancia misma es catastrófica para formar opinión, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Yo escuchaba a esta joven que escuchaba, esta joven que escuchaba decía, cuando le preguntaban otra noticia de Estados Unidos es que hoy expulsó varios espiajes del sistema de Rusia, de las embajadas rusas, 10, exactamente, porque los liga a las informaciones de las últimas campañas electorales y sobre el texto de eso, Biden vuelve a buscar esta forma de decirle a Rusia vamos a dialogar pero lo vemos en términos de mi campo democrático. Y ella analizaba, dice, además Rusia está implicada con la guerra de Ucrania, avanza y hace avanza en la frontera y hace un buen análisis hasta ahí, digamos, cierto sobre el sistema de defensa en jaque si Rusia vuelve a avanzar de nuevo sobre la península de Crimea. Pero cuando escuché el dato decía, y quiero que entiendan esto, decía, porque esta guerra empezó hace 7 años entonces yo me quedé parado pensando en esto que vos decías recién, ¿cómo hace 7 años? Hace 7 años se desenvolvió una guerra cruel en ese mismo lugar como se está desenvolviendo ahora, que hay tropas, ahora ya hay 10.000 muertos, pero en 7 tamaños subieron 15.000, ya sé, seguro. Yo recuerdo en 1856 un armisticio por la primera guerra de mi Crimea donde Rusia fue vencida. Digo, esto hay que saber informar con toda la carpa porque Rusia no es expansionista de imperial hoy, o sea, no es ni buena ni mala, es así, como Estado para hablar en política internacional. Solo para leer la historia. Claro, acá no hay que ir a fuentes rebuscadas, digitales o complejas. Acá hay que leer la historia de ayer porque es la de ayer. A mí me decían algo hace mucho tiempo que era muy gracioso pero sin embargo tiene un gusto que ver con lo que está diciendo es que Rusia siempre, siempre, ahora no, ahora le toca cuidarse la espalda, pero siempre miró hacia el occidente y siempre quiso invitar a las grandes cortes, la francesa o la alemana por ejemplo. Claro, bueno, y eso lo llevó una emperadora alemana, tú, la Catalina de Rusia era la gran, ¿no? Ah, hablando de eso, aprovechemos, mandémosle un gran saludo a toda la colectividad alemanes del Volga que hoy es su día. Ah, bueno, muchas felicidades. por supuesto. Ahora que hablaban de Catalina que fue ella la que permitió que pudieran afincarse en Rusia, un recordamiento para ellos. Es muy real además de una corte liberal dentro de un imperio a ser una corte. Claro, alemán, germano y afrontezada en Rusia, fue un caso único, ¿no? Bueno, son los vericuetos de la historia universal, ¿no? Claro, porque Rusia quería conformar parte de esa Europa permanente, como vos decís. Bueno, muchachos, no pueden dar fuera de contexto las noticias sin decir, bueno, esta guerra cuando apareció antes de ayer, ¿cuáles son los intereses? Los intereses del Mar Negro llevan 200 años, 300 años, 400 años, digo, no son nuevos. Pedro, ¿cómo estamos de horario? Bueno, eso te iba a decir, ya me están pidiendo que vayamos a una tanda. Yo lo que le quería decir a Julio es que me han llegado muchos mensajes, por ejemplo, otra vez, Vicky Dunrath nos dice que te manda un gran saludo, que tuvo el placer de conocerte en La Plata y te escuchó y dice que agradece el discurso que diste ese día y además de eso, bueno, ojalá que cuando todo se solucione podamos tenerte acá porque la verdad que es un placer conversar con vos y el tiempo en la radio es tan escaso que uno dice me gustaría por lo menos tenerla acá. Para mí siempre es un enorme placer y sobre todo hacerlo en esta forma de diálogo. Ustedes tienen que es una forma exquisita, compartida y participativa que yo comparto siempre. Julio, yo creo si las cosas no salen mal que la participación de Pedro y mía en los medios de comunicación va a ser un poquito más grande. Pero mientras suceda todo esto, yo por mi edad obviamente voy a ser el pater en este tipo de situaciones, pero lo mejor que nos puede pasar a los oyentes es una charla que va corriendo por la actualidad, se mete en la historia, vuelve, pasa para la geografía, se queda quieta, busca el futuro, busca lo mejor. Y me parece que una charla contigo ha sido de ese libre y eso es lo que vale. Me alegro, me satisfazé mucho porque estaba muy como siempre aprendiendo. Bueno, Julio, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Gracias por todo. Abrazo eterno y disponible. Un abrazo, un cariño grande. Número de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad nueve mil ochocientos treinta y cinco en la provincia mil sesenta y cuatro en Córdoba siete mil cuatrocientos ochenta y cinco Santa Fe tres mil ocho en Montevideo a las tres de la tarde cero trescientos treinta y siete entre ríos tres mil noventa auspiciado por barcacha, tortas y helados todo el año Rivadavia dos mil treinta Mejita Hermanos Alcina dos mil quinientos uno Cristales Antiasalto Confitería San José El Verde Murguión Domataderos La la mejores precios en puertas y ventanas los tiene multipuertas Rosa ciento uno Lomas del Mirador Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Albardi Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM mil doscientos veinte Volvemos después de la última veintiuna treinta minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un fist Vamos a cuidarte En un fist Venís a encontrarte Extenés Cuando puedas viajar La posada morada dos ventos te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines Doce exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de cinco mil metros cuadrados Antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Muy bueno Seguimos con nuestro querido programa Antes de pasar con nuestra entrevistada Quiero Me trabé porque estoy llegando Están llegando muchos mensajes Ahora nos acaba de llegar uno que dice Caillo, Pedro y Luis Saludos desde la colectividad vasca de Concordia y Vaisco y Sarra Para todos los vascos que le hacen el aguante a nuestra secretaria Vici con su amor a la mitología y a ustedes dos por darnos el espacio todos los meses Así que bueno lo quería decir porque si no después uno se olvida Luis Bueno Sin dar más preámbulo vamos a ir con con nuestra entrevistada que la tenemos ahí esperando Ah, bueno Mirá me está diciendo que llegó un audio una señora mandó un audio que es de Berisso lo escuchamos y pasamos con nuestra entrevistada A ver A Pedro Me parece muy bien ¿Te habla Elsa la abuela de Victoria de Berisso? Me encanta tu programa estoy muy orgullosa de vos y te mando un saludo un abrazo grande aunque no se puede abrazar uno por la audición que haces y por el día del alemán del Volga abrazo grande y muchos cariños Qué lindo qué genia qué genia Elsa ella la verdad un amor me encantan este tipo de mensajes muchas gracias de corazón bueno vamos a ir nomás con nuestra entrevistada ella es abogada fundadora y presidenta del Partido Verde en Argentina directora de asuntos ambientales en Cancillería y diputada nacional mandato cumplido Silvia Vázquez bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hola qué tal cómo están una cosa que quiero aclarar que no soy más directora de asuntos ambientales de la Cancillería el 13 de noviembre del año pasado renuncié por diferencia justamente con la política ambiental del gobierno nacional perfecto bueno muchas gracias por aclararlo Silvia no por favor Silvia muy buenas noches noches tardes en realidad porque ya se nos está yendo el sol estamos entrando en el otro vos sabés que hace un rato antes de comenzar el programa estaba escuchando una serie de informaciones inclusive algunas que venían el propio gobernador que le echa la culpa a la ciudad de Buenos Aires bueno todo ese tipo de historias a los que nos tienen mal acostumbrados estas batallas entre entre personas que deberían darnos respuestas ¿no? pero bueno vamos a ir a lo nuestro que es lo que importa cuando uno habla del partido verde tiene que sacarse algunas cuestiones de encima y quiero que vos lo hagas porque es importante para quienes nos están escuchando el partido verde no es el partido solamente de los ecologistas que no están todos los demás sino que es un partido que trata de proteger las fuentes de nuestra vida creo que va por ahí la cosa ¿no? claro primero me voy a referir a lo que vos mencionabas sobre la falta del debate de ideas en la Argentina la política se ha transformado en una suerte de Radiolandia ¿se acordás de la revista Radiolandia? bueno yo soy viejo yo me la acuerdo bueno yo también no viejos no son pero nos acordamos de la revista ¿no? era una revista de chismes la política se transformó en una chismografía la verdad que es muy obscena porque se trata nada más ni nada menos que del manejo del poder del Estado y en el poder del Estado está cifrada las políticas públicas y el destino de la vida de los argentinos y de las argentinas ese espectáculo obsceno al que asistimos permanentemente y que en el caso de la pandemia todavía es todavía más grave ¿no? y más abyecto diría yo porque ya estamos en el límite en las cuerdas ¿no? entre la vida y la muerte y sin embargo se sigue sosteniendo esto que unos se atacan los unos a los otros pero son todos funcionales a mantener un sistema que es de depredación de nuestros recursos naturales porque en eso ninguno cambió y es un sistema que además ha empobrecido a nuestro pueblo es decir el partido verde como bien decís vos como todos los partidos verdes en el mundo tenemos un objetivo muy claro que es la protección de nuestros ecosistemas la protección de la naturaleza la protección de nuestros recursos naturales el sentirnos parte de un planeta que nos ha acogido y nos permite desarrollar nuestra vida y que nosotros lo necesitamos al planeta y todo lo que existe pero el planeta puede prescindir de nosotros sin embargo en 250 años de políticas en las que se privilegió el crecimiento de los combustibles fósiles y bueno y esto que conocemos como se llama la civilización del petróleo y en particular después de las dos guerras mundiales el orden que como se llama así internacional que se ha establecido ha privilegiado el producir consumir y tirar y estamos poniendo al planeta al borde de la extinción de una extinción masiva de especies y nos estamos poniendo a nosotros mismos en el borde de la extinción pensá que el año 2050 o sea de acá 20 años 30 años perdón tenemos que haber tenemos que llegar a sustituir todos los combustibles fósiles en el planeta y tenemos que llegar por lo menos a no seguir impactando sobre nuestra atmósfera y no seguir impactando sobre nuestros océanos para poder tener una posibilidad de suficiencia como raza humana entonces el partido verde se ocupa de esto pero también se ocupa de algo que es la justicia social porque la realidad es que los países como el nuestro que además somos países básicamente con una estructura de producción y una estructura económica que nada más se basa en la producción de digamos de agro de agro claro agropecuaria fundamentalmente de elementos que provienen de la agricultura o la ganadería con escasa industrialización porque la que en su momento se logró se fue perdiendo sucesivamente la realidad es que países como el nuestro donde las materias primas es lo que fundamentalmente exportamos somos una colonia proveedora de esas materias primas hacia las grandes hacia las grandes capitales Silvia bueno esta matriz tiene que cambiar hago un punto acá porque hay algo importantísimo que acabas de decir nosotros somos proveedores y hemos sido los peores y los mejores proveedores en general hemos sido proveedores descuidados nos han sacado y no nos han devuelto en condiciones de mejoría social todo lo que nos han sacado pero ahora como vos bien decías en el 2050 el tema petróleo va a caer en otras profundidades pero nosotros los argentinos tenemos ríos tenemos uranio y tenemos una cantidad de minerales riquísimos cuya explotación sensata puede llevarnos a colocarnos entre los primeros lugares del mundo entonces me pongo a pensar ¿qué es esta política que estamos viviendo de pauperización social como para que eso no le interese a nadie o le interese a muy pocos y por eso están en las elecciones con promesas? yo creo que no es que no les interese yo creo que siempre en esto hay un negociado atrás es un negociado es decir acá hay entrega acá se entrega porque el desconocimiento puede estar estaba ya no tanto afortunadamente los niveles de conciencia sobre la importancia de la ecología han crecido notablemente en nuestro país muchísimo 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 yo te digo porque me acuerdo no sé del año 93 donde no sé presenté un primer proyecto de ley sobre la situación de en aquel momento llamaba Conamba lo que hoy llamamos Amba por la contaminación de la conca del Matanza Riachuelo en particular y yo recuerdo puedo ver cómo a lo largo de estas décadas esto se fue transformando en la opinión pública en los niveles de conciencia de la ciudadanía en los niveles de conciencia de los jóvenes lo que no cambió es el obtuso de la dirigencia de buena parte la dirigencia política argentina te diría que la mayoría pero a ver es igual de obtusa para ver para todo digo desde la conducción de la pandemia y no distingo partidos desde la conducción de la pandemia hasta el problema del endeudamiento externo por igual vos entendés que hay una hay un subyacente de ignorancia porque además de la voracidad del negociado porque muchas de estas cosas lo que hay son negociados muy espurios son gobiernos deshonestos también hay ignorancia pero además te agrego algo te agrego algo que lo viví en carne propia yo estaba sentado en la sala de periodistas de la Casa Rosada ya por los 90 y un día se acerca a don Carlos Mene presidente de la república y nos dice a todos ramal que para ramal que cierra y de repente a mí se me iluminó a mí no a todo el mundo se le iluminó de que había un negociado con los camioneros los camioneros claro exactamente y con el cemento perdón y con el cemento exactamente con la ruta es decir algo que los argentinos dejamos pasar pero aprovechando esta oportunidad de poder conversar con alguien que conoce el tema digo hubo un antes y un después de eso porque en el mundo entero el ferrocarril que no gasta y que no entorpece la atmósfera y que lleva cargas enormes y no cuestiona digamos un ambiente impuro no genera un ambiente impuro como en los camiones de repente nos encontramos con que un gremio o una empresa de ahí del sur de la provincia de Buenos Aires tenía más fuerza que toda la sociedad junta y se cavaban los ferrocarriles y morían pueblos enteros así fue así fue mira justamente en la si lo analizamos desde el punto de vista del cambio climático y los impactos que las distintas actividades tienen en la Argentina en la producción de gases de efecto invernadero justamente es el transporte fundamentalmente es el transporte y el uso de la energía digamos la forma la matriz energética que tenemos en la Argentina el principal la principal fuente de impacto sobre con los gases de efecto invernadero entonces es una lo mismo fijate como a lo largo de los años también esto se ha incentivado de manera salvaje de manera ignorante a través de subsidiar permanentemente la financiación de la compra de automóviles en nuestro país la compra de automóviles cero kilómetros ha sido permanentemente subsidiada por el Estado Nacional es decir también acá hay grupos empresarios y políticos que se han visto beneficiados por eso y todo esto en detrimento de algo tan noble como es el ferrocarril que bueno es el medio de transporte por antonomasia que se usa en el mundo para transportar la carga fundamentalmente el transporte las vías navegables la Argentina tiene dos cuestiones básicas fundamentales una las vías navegables para poder transportar lo que hace toda nuestra producción y la otra es el ferrocarril en el interno sin embargo bueno la Argentina como bien señalas vos a partir de los 90 tomó un modelo completamente distinto había una parte de la sociedad muy importante que no tenía acceso a la información y además hay una crítica que hay que también creo que es lógico hacerla o por lo menos mencionarlo que es este que la información en nuestro país como no hay debate de ideas es muy sellada siempre si vos prendés hoy no sé la televisión cualquier canal entonces se habla solamente de una cosa no se habla del resto como si no hubiera vida por fuera de todo eso ¿verdad? entonces está muy bien que hables de la pandemia pero bueno no es la única cosa que pasa en la vida de los argentinos de manera cotidiana y sin embargo bueno todas esas pasó lo mismo con el debate de los ferrocarriles algunos estábamos muy estuvimos muy activos nos opusimos férreamente a todo eso a esa política además que fue privatizadora básicamente que traigo eso a cuento porque hoy estamos discutiendo también la hidrovía y como la privatización de la hidrovía que también se produjo en la presidencia de NEM trajo como consecuencia esos vientos trajeron como consecuencia las tempestades que estamos viviendo hoy ¿verdad? entonces ningún estudio de impacto ambiental ninguna ir en contra de la naturaleza haber gastado miles de millones de dólares en un dragado que no tiene fin porque para sostener para sostener eso no tiene fin porque estamos en el río exacto Silvia hoy estuve leyendo una nota tuya que me gustó mucho de hecho la compartí yo trabajo mucho con jóvenes y me pareció muy interesante porque vos acá daste un dato de este muchísimo pero uno que no me llamó la atención que suceda pero muy pocos conocen que vos aclarás que acá bueno que las empresas de combustibles fósiles reciben por parte del Estado subsidios ocho veces mayores a los que tiene hoy por hoy el Ministerio de Ambiente el presupuesto exactamente eso me pareció muy importante y hubo otra cosa que destaco que está bien era algo breve pero me pareció muy importante sobre todo porque los jóvenes estamos muy al tanto y nos interesa mucho la temática de la economía sustentable y ecológica exactamente verde que vos hablás de acá hay una parte que dice desde el Partido Verde bueno están impulsando una propuesta de revolución verde justamente y eso es algo que me gustó mucho pensando como bien dice acá de cara a las próximas elecciones y eso es algo muy positivo y creo que trabajando en eso se puede llegar electoralmente a ir muy bien porque es una temática que los jóvenes tocamos muy de fondo porque como bien dijiste al principio tiene que ver con nuestro futuro y nuestro presente sobre todo y el presente porque entre las solidaridades que se perdieron en nuestra sociedad por los cambios culturales que la sociedad ha sufrido entre el consumismo fue acompañado de un individualismo extremo esta idea de me salvo solo ¿entiendes? sin perdiendo de vista que hay una parte que es de cada uno pero también nuestra condición de seres sociables hay una parte que somos integrados con lo otro con el otro llámese ese otro no solamente quiero decir el otro es un ser humano estoy pensando en los animales en toda la vida pensamos en toda la vida nosotros pensamos cuando pensamos la vida la pensamos en su totalidad de manera holística no decimos la vida somos los humanos y estamos por arriba de todo lo que existe no, para nada no tenemos esa concepción Silvia en la nota anterior en la nota anterior me interrumpo porque tiene que ver en la nota anterior Julio Lascano Iberia nos decía algo muy claro nos decía lo que vos estás diciendo pero digamos tratando de colocarlo en un punto de realidad y aparentemente el gobierno de Biden está buscando no sé si el camino exacto de los verdes pero le está dando un toque más hacia ese lado a un nuevo paradigma de mis convivencias la tercera revolución industrial que está sucediendo en este momento y ya hace unos años en la que Estados Unidos está embarcado desde hace mucho tiempo porque cuando Obama era presidente también la crisis del 2008 la crisis económica del 2008 Estados Unidos la sorteó entre otras cosas con el impulso a las energías renovables Estados Unidos invirtió en ese momento más de 900 mil millones de dólares en la inversión de energías renovables creando miles y miles de puestos de trabajo a ver en los cuatro años de digamos este del gobierno de Trump implicaron un retroceso digamos de Estados Unidos en términos más te diría discursivos que reales porque los gobernadores de los estados demócratas habían continuaron con la profundización de la política de energías renovables entonces cuando yo digo hay una tercera revolución en marcha no es una idea mía digo yo la tomo de un teórico que además es un teórico economista disertador norteamericano que ha escrito que fue la base digamos de la presentación del Green New Deal que presentó Nicacio Cortés en el Congreso que es una legisladora del estado de Nueva York demócrata y que ese 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 trabajo el Green New Deal de Riskin es la base que tomó los gobiernos tomaron los gobiernos europeos para el Green New Deal justamente que fue el acuerdo que se trabajó durante el año 2020 con mucha mayor velocidad justamente y se profundizó a partir de la pandemia y después es la base del trabajo que está haciendo el gobierno chino o sea digamos a mí lo que a veces me pasa es que digo en la Argentina estamos podridos de tener presidentes que llegan sin ninguna geopolítica sin ninguna lectura de lo que está pasando en el mundo entonces la inserción parece que acá la miden por si se sacaron una foto con tal o se sacaron una foto con cual y la inserción en el mundo está dada por la agenda que vos tenés y cómo abordás esa agenda hoy en Europa perdóname no, no sé no, digo Europa Estados Unidos digo la recuperación económica está cifrada en términos de la lucha contra el cambio climático claro a futuro ni siquiera hay lucha acá ni siquiera se plantean ni siquiera se plantean la recuperación económica o sea que que la justicia social es seguir repartiendo planes y bueno ahí está el tema así estamos Silvia nos está quedando casi nada del programa realmente hoy ha sido un programa muy particular porque en los dos casos en las dos notas que tuvimos y en todo lo que ha sido el contexto de este programa creo que estamos apuntando al futuro creo que estamos apuntando también a la sanidad mental y real de nuestra sociedad y alguna vez alguien tiene que empezar a hacerlo y vos dijiste algo muy importante nuevas generaciones de políticos nuevas generaciones de profesionales tienen que empezar a tomar un poco digamos la batuta de toda esta historia o comenzar a meterse en esta historia para poder reemplazar esto que nos ha ido llevando cada vez más abajo en una barranca imposible de subir si no cambiamos insisto si no cambiamos nuestro objetivo y nuestro objetivo no es solamente darle de comer a quien no tiene sino darle trabajo a quien no tiene así de decir bueno mira pronto nosotros me voy a referir a lo que me preguntaban antes nosotros estamos fundando en una tarea fundacional esa es la propuesta nuestra es la política verde va a llegar a la va a llegar a la elección vamos a ir por primera vez a una elección creo que eso va a ser bueno va a ser eso fundar un nuevo paradigma es decir las cosas las tenemos que empezar a pensar desde otro lugar a hacer las cosas desde otro lugar si queremos que todo esto cambie yo creo sinceramente que necesitamos sacar la basura del medio honestamente creo que hay que tener una actitud de limpieza porque primero una actitud de limpieza mental yo creo como vos vemos permanentemente que se yo a nuestros compatriotas atiborrados en la calle con un destrato un maltrato una violencia una argentina de esta violencia donde hay de llante enfrentamiento no puede salir nunca adelante eso eso lo tenemos claro vamos a tener que atravesarlo muchísimas gracias un placer poder escucharte realmente me gustó mucho la nota y bueno aprovecho y le agradezco a Julio que fue quien nos contactó así que te mando un beso grande y muchísimas gracias Luis se nos va el programa me imagino me imagino que nuestro operador debe estar haciendo diseño desesperado exactamente como suele hacerlo un día lo vamos a mandar al psicólogo para que le enseñe que no importa que está todo bien bueno Luis yo te mando un gran abrazo y nos vemos el próximo jueves dale dale otro un gran abrazo ¡Gracias!